El entorno del Castillo de Loarre, en Huesca, acoge estos días el rodaje de la película La Abadesa, del director Antonio Chavarrías. El film explora la vida de una joven abadesa de la Edad Media que se enfrenta a un mundo en el que la mujer ocupaba un papel secundario. El director catalán ha querido dar un papel muy importante a la fotografía y la ambientación en la época en la que se desarrolla la acción. La película se estrenará en otoño de 2023 y ha contado con la participación de Aragón TV. Se graba con la luz natural que hay, entonces acaba de dar esa sensación de realidad absoluta. La fotografía será muy importante por eso también, porque la ambientación estará muy cuidada gracias a los efectos naturales. Y buscábamos un decorado que se acercase. Del siglo IX no ha quedado casi nada. Entonces cuando descubrimos Loarre es una maravilla porque de alguna forma es mucho más fácil acercarte. Y aquí también hay un paisaje maravilloso, muy desnudo, que también ayudaba a ir a la época sin esforzarte demasiado.